Buenas tardes, vamos a dar inicio a la licitación, al fallo de la licitación L0-LO-209-1998-65 relativo al punto de conflicto mediante la construcción de puente peatonal ubicado en Quirón Pro 1-2-82 del tramo Escarga de Chambutón, de la retera Escarga de Chambutón evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo de puntos establecidos en la votatoria a esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro Azteca, Peche en su carácter ley convocante Relaciones de licitantes cuyas proposiciones se desechan Víctor Manuel Burgos Pech, al analizar y evaluar su propuesta técnica, esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó insolvente de consumir con establecidos en el mes de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria debido a que solo acumuló 22.36 puntos de los 50 posibles. Comercializadora y constructora RAC, SASB, se desecha esta propuesta porque presenta la acreditación legal de la empresa omitiendo bajo protesta de sí verdad, así como tampoco presenta la manifestación escrita bajo protesta de sí verdad que en la que se señale las partes de los trabajos que se contratará, tal y como se solicita en la convocatoria. Por lo antes expuesto, su propuesta es desechada en apego al artículo 38 de la Ley de las Públicas de Servicios relacionados con las mismas y de conformidad con el inciso A, con horarios 1, 2 y 7, el aparzado causal de desechamiento técnicas y económicas en la cláusula decimacuarta de la convocatoria a la licitación. CICSEG, Ingeniería y SADCB, al analizar y evaluar sus propuestas técnicas, esta no alcanzó como mínimo 37.5 puntos de los 50 posibles, por lo que su propuesta resultó insolvente de conformidad con lo establecido en el método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos, forma MBP01, y en la cláusula cuarta y quinta de las bases de licitación de la convocatoria, debido a que sólo alcanzó 28 puntos, 20 puntos de los 50 posibles. Regación del licitante cuyas propuestas técnicas resultaron solventes, control y gestión de calidad con un importe de 4.448.447,7 centavos, esta empresa alcanzó 38 puntos en la técnica de los 50 posibles. Grupo formado por puentes y horas civiles Gama, SADCB y puentes y maniobras SADCB, con importes de 5.411.053,74 pesos en IVA, esta empresa alcanzó 44.12 puntos de los 50 puntos posibles. Listado de componentes de puntares alcanzados por cada licitante, que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico y resumen de evaluación total de puntos alcanzados por visitantes. Control y gestión de calidad, puntos alcanzados en la técnica 38 y en la económica 50, un total de 88 puntos. Grupo formado por puentes y maniobras y horas civiles Gama, 44.12 en la técnica y 41.11 en la económica, un total de 85.23 puntos. Conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones por puntos anteriormente descritos, se determina como ganador de esta licitación la proposición presentada por la empresa Control y gestión de calidad, cuyo importe la proposición es de 4.448.446,77 centavos. Por haber presentado la proposición solvente, que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, y haber alcanzado mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y subrubros evaluados en las propuestas elegibles, con 88 puntos, conforme a los criterios de aplicación previstos en esta convocatoria a la licitación. El reciente fallo surta efecto para la empresa Control y gestión de calidad, notificación informe, por ello se compromete y obliga a presentar el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión sobre cumplimiento de subacciones fiscales ante el SAT y ante el IMSS, así como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 11 de octubre del año curso en las oficinas del departamento de contratos de estimaciones, así mismo, para iniciar los trabajos el día 15 de octubre del año en curso, los cuales tendrán una duración de 75 días naturales. La evaluación de las proposiciones y el reciente dictamen de fallo fue revisado y avalado por la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Subsidiaría de la Instructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Haber dado lectura al dictamen de fallo, vamos a presentar en este momento para firma el acta correspondiente. Gracias. 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 Gracias.